El sol calienta mi cabeza y dibujo un gato en mi pantalón Aquella mosca que da mil vueltas y gira y gira a mi alrededor Un golpe y la hice caer, implora gritos que no la mate Tomamos pacto y que va a ser Ven la mosca y dime, vivo como se ve Si te sientes inalcanzable, ¿cuál es esta vez? Ven la mosca y sientes en lo alto estar El bajar no lo pienses más, que vaya la plaza Arriba siempre estarás gozando de tu libertad Mirando que pequeña es la gente cuando abajo es su lugar Descenderás nunca más, arriba nadie te estovar Ahora este pacto cumplido está Ven la mosca y dime, arriba como se ve Si te sientes inalcanzable, ¿cuál es esta vez? Vuela la mosca y dime, vuela la mosca y siente Vuela la mosca y dime, vuela la mosca y siente Vuela la mosca y dime, vuela la mosca y dime, vuela la mosca y siente